El suspendido fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, presentó un recurso de reconsideración al Consejo Nacional de la Magistratura, pidiendo que sea revisada la resolución que lo separó del cargo por seis meses. Ramos Heredia afirma que esta suspensión no se ha argumentado dentro del ordenamiento jurídico penal. No está regulado de manera tasativa el tema del procedimiento, ni tampoco que se excluya dentro de una suspensión al presidente de la Corte Suprema o al fiscal de la Nación. Y eso es un atentado grave frente a la seguridad jurídica del país. También dijo que los motivos que figuran en la resolución no precisan la causa puntual de su suspensión y que se le ha negado su derecho a defenderse. Dice cuestionamientos, y esa es una palabra que la vienen repitiendo, pero que no tienen una argumentación precisa. No he hecho ninguna declaración en mi defensa, entonces eso es preocupante, porque una medida tan gravosa, conforme ya los tribunales europeos se han pronunciado, debe estar tasativamente señalada, en forma clara. Eso lo ordena la ley. Ramos Heredia dijo que espera una rectificación, aludiendo que los hechos por los que se le cuestiona son falsos. Asimismo aseguró que no hay un tiempo estipulado para que el Consejo de la Magistratura resuelva su impugnación.